En la noche de este martes se registró un atentado sicarial en el barrio La Trinidad de Tuluá, la cual dejó a un joven muerto y a un menor de edad lesionado. El hecho se presentó sobre la carrera 27 con calle 17 del barrio La Trinidad. Las dos víctimas se encontraban en este lugar cuando desconocidos disparan contra la humanidad de esas dos personas, resultando lesionados y siendo trasladados a su centro asistencial donde minutos más tarde pierde la vida Andrés Felipe Yepes Callego de 21 años. Es un joven de 21 años de edad. Esa persona, según la información primaria que tenemos, había regresado del país de Chile hace algunos meses, acá al municipio de Tuluá, donde había permanecido por algunos años. También tenemos cuenta que esa persona había sido aprendido de menor de edad por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Es un antecedente que presenta judicial esta persona que fallece el día de hoy. Hay algunas otras informaciones que se están trabajando. Al parecer a este joven ya le habían hecho una amenaza por el tema relacionado con el tráfico local de estupefacientes. Al parecer, una información básica que se está verificando por parte de unidades de inteligencia y policía judicial. Esa persona se encontraba expendiendo a estupefacientes cuando fue abordada por dos individuos. En ese atentado también resultó otra persona lesionada. Una persona que estaba acompañando a este joven, un menor de edad. Este menor de edad presenta un roce en el cuello, no es de gravedad, se encuentra consciente, estable.